Si confesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y continuar ese proceso que ha iniciado en tu vida Que no te falte cosa alguna, que seas enteramente cabal, enteramente completo para servirlo No hay nadie, no existe persona alguna que va a encontrarse con el Señor Que genuinamente está caminando con una meta de fe para aquel día de su encuentro Sin que su boca no haya confesado de donde su Señor lo rescató No existe cosa alguna así, no existe el cristiano que diga yo lo fui santo, yo lo fui perfecto, yo lo fui No, es Él el que hace la perfección, es Él el que nos santifica, Él es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad Nosotros tenemos que responder en fe para que esa fe en medio de la prueba nos vaya confirmando que verdaderamente Él es el que confirma, Él es el que afirma, Él es el que establece, Él es el que fortalece A Él solamente sea la gloria